¿Qué pasa si me levanto en la mañana? Si me levanto más cansada, típico día así grisecillo que ves que no tienes muchas ganas de vestirte, pues me suelo poner algo más sport, más cómoda, más ancha, pero también soy muy, o sea, voy muy de sport, pero también me gusta mucho vestir así más clasiquilla, más elegante. Un pantalón vaquero, una camiseta blanca y una chupa de cuero negra. Cómo bien, hago deporte, me cuido, porque es mi trabajo, pero es constitución también, es genética, o sea, que no me cuesta tanto, ¿no? La crema hidratante de Kiehl's. Se escucha mucho que en el mundo de la moda hay muchísimas inseguridades y te vuelven más segura porque ves muchas chicas, pero tú con que sepas tus puntos fuertes, cuáles son y por lo que te contratan, o sea, con eso, eso tiene que tenerlo siempre en mente, o sea, siempre tiene que estar ahí presente, ¿no? Can you feel it? This is freedom, oh man, can you feel it?